Y vemos ahora en imágenes que el Santo Padre se ha detenido para dialogar con una familia, con los niños. Como siempre, prodiga sonrisas, atención, mirada. Y mientras el Papa se dirige hacia la cátedra, donde con la señal de la cruz dará inicio a la catequesis, les comentamos que el tema de hoy es la solidaridad y la virtud de la fe. En el marco de la serie de catequesis que el Santo Padre ha decidido tener en este periodo centrada en la sanación del mundo, en este tiempo de pandemia. Un ciclo de catequesis que Francisco inició el pasado 5 de agosto para compartir con todas las personas de buena voluntad una mirada cristiana sobre los temas que la pandemia ha puesto de relieve, especialmente las enfermedades sociales. Y el Papa en este momento se dirige a dialogar con un grupo de religiosas y de ancianos. Como dijimos, este 2 de septiembre se reanudan las audiencias generales con la participación de los fieles que durante este tiempo de pandemia tuvieron lugar sin la presencia de peregrinos desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Han pasado 189 días de la última audiencia general del Papa con los fieles en la Plaza de San Pedro el 26 de febrero de este año. Como las misas en la Casa Santa Marta, la cita de los miércoles son para Francisco ante todo la ocasión en la que el pastor puede estar con su rebaño y a través de él hablar al mundo entero. Y el Papa prosigue su camino entre la gente deteniéndose a dialogar y a responder a las preguntas de ellos. Hoy es la primera vez que la audiencia general tiene lugar en el patio de San Damos o después de casi 6 meses de audiencia virtual filmada en la Biblioteca del Palacio Apostólico con la presencia física sólo de los prelados a cargo de las traducciones. De hecho, el patio raramente es accesible al público. Mientras que la Plaza de San Pedro puede acomodar a 50.000 personas para tener en cuenta los imperativos de la distancia social, el tamaño del patio de San Damasco no proporciona más de 500 asientos, una cifra modesta para una audiencia general, pero que sin embargo marca el regreso a una forma de contacto directo entre el Papa y parte de su pueblo. Esta fórmula está prevista para al menos el 2, el 9, el 16, el 23 y el 30 de septiembre, pero puede adaptarse a la evolución de la pandemia de coronavirus y a las medidas tomadas por el gobierno italiano con el que el Vaticano está alineado desde el comienzo de la crisis sanitaria de marzo. Y vemos aún que el Santo Padre sigue saludando a los fieles presentes en el patio de San Damasco, un patio que tiene una larga historia. Este espacio al aire libre fue utilizado también por los papas para recibir y bendecir grupos. Este fue el caso varias veces de Pío XII, por ejemplo. El 28 de junio de 1946 bendijo a los participantes del Giro de Italia. Y en 1956 hubo una celebración por el 80 cumpleaños del Papa. Bajo el pontificado de Juan Pablo II, el Papa saludó a los peregrinos allí, especialmente en 1983, en el Año Santo de la Redención. Sin embargo, es más frecuente que las audiencias de grupo tengan lugar dentro del Palacio Apostólico. Y el Papa ahora besa una bandera libanesa. Recordamos que el Líbano fue afectado por una fuerte explosión en el puerto que causó centenares de víctimas y destruyó gran parte del barrio circundante. Y el Papa dedica siempre su atención y sus gestos paternales hacia los fieles presentes. Volviendo al patio de San Dámazos, también recordamos que también es el lugar donde los guardias suizos prestan juramento cada 6 de mayo, si el tiempo lo permite, porque cuando llueve esta ceremonia tiene lugar en el aula Pablo VI. Y el Papa sigue dialogando con los fieles que tanto le han hecho falta en estos meses de pandemia. Recordemos además un reciente hecho que tuvo lugar en el patio de San Dámazos. El 28 de febrero de 2013, el patio se hizo visible al mundo durante la despedida de Benedicto XVI al personal de la curia, antes del traslado al helipuerto y la salida para Castel Gandolfo. Las lágrimas de algunos prelados que se vieron en las imágenes ayudaron a humanizar una curia que carecía de encarnación ante los ojos del público en general. El Papa Francisco, por su parte, recibió a los participantes del Tren de los Niños el 8 de junio de 2019. Y el Papa se dirige hacia algunos prelados para saludarlos mientras se acerca a la cátedra, desde donde con la señal de la cruz dará inicio a esta audiencia general. Y mientras el Papa ha saludado a los prelados de la curia romana y se apresta para dar inicio a la audiencia general de este 2 de septiembre, nuevamente con la presencia de fieles dispuestos a distancia de seguridad, nosotros recordamos que esta es la quinta catequesis del Papa dedicada al tema de la sanación del mundo. Escuchamos a los fieles. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general introducindola con el segno de la cruz y el saludo litúrgico. Disponiamoci all'ascolto de la Sua palabra Y con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Escuchemos ahora la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura es del libro de los hechos de los apóstoles. Un vento que se abbatte impetuoso y riempí tutta la casa donde se trovavano. Apparveron loro lingüe como de fuego que se dividevano y se posaron su ciascuno de loro y todos fueron colmados de Espíritu Santo y cominciaron a hablar en otras lengües en el modo en cui lo Espíritu da valoro y el potere di esprimersi. Parola di Dio. Y este mismo pasaje bíblico será leído en ocho diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora, la lectura en lengua francesa. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráspoga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y ahora es el turno del pasaje en lengua inglesa. Cuando el día de Pentecostés llegaron, los discípulos estaban todos juntos en un lugar. Y de repente un sonido vino de la lluvia como el ruido de una rosa de un viento impetuoso y se llenó toda la casa donde se sienten. Y se aparecieron en lenguas como de fuego distribuido y restando en cada uno de ellos. Y se fueron todos llenados con el Espíritu y se empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les dieron y fue proclamado también el mismo pasaje bíblico en inglés. Ahora era lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Cuando el día de la fecha llegaron todos juntos en el mismo lugar. Cuando el día de la fecha en el mismo lugar. Como cuando un enorme estómago se salió y se llenó el mismo lugar en el mismo lugar. Escuchemos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Cuando llegó el día de Pentecostés los discípulos estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Y ahora la proclamación en lengua portuguesa. Cuando llegó el día de Pentecostés los discípulos estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como si fuese una fuerte ventana que encheu la casa donde ellos se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y pousaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu los inspiraba. Palabra del Señor. Ahora el mismo pasaje bíblico será proclamado en lengua árabe. El Espíritu Santo y finalmente la lectura será proclamada también en lengua polaca. Dziejów Apostolskich Cuando se quedó en el día 50, todos estaban juntos en el mismo lugar en el mismo lugar. En el lugar se escuchó desde nieba como una derrida en el agua y en el todo el mundo, en el que estaba viviendo. También se quedó en el lenguaje, que se dividieron en el lugar y en cada uno de ellos se empezó. Y todos estuvieron cumplidos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar oby idiomas, así como el Espíritu позволó hablar. Oto el Espíritu Santo. Nos disponemos a escuchar la Catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Después de tantos meses, retomamos nuestro encuentro cara a cara. Cara a cara, y esto es bello. La pandemia actual ha puesto de relieve nuestra independencia. Es interdependencia. Todos estamos vinculados los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Juntos. Solos no, porque no se puede. O se hace juntos o no se hace. Debemos hacerlo juntos. Todos en la solidaridad. Esta palabra hoy quisiera subrayarla. Solidaridad. Como familia humana, tenemos el origen común en Dios. Vivimos en una casa común. El planeta jardín en el que Dios nos ha puesto. Y tenemos un destino común en Cristo. Pero cuando olvidamos todo esto, nuestra interdependencia se convierte en dependencia de unos hacia otros. Perdemos esta armonía de la interdependencia, de la solidaridad, aumentando la desigualdad y la marginación. Se debilita el tejido social y se deteriora el ambiente. Siempre lo mismo. Siempre el mismo modo de actuar. Por tanto, el principio de solidaridad es hoy más necesario que nunca, como ha enseñado Juan Pablo II. En un mundo interconectado como el nuestro, experimentamos qué cosa significa vivir en la misma aldea global. Es linda esta expresión, ¿eh? El gran mundo no es otra cosa que una aldea global. Porque todo está interconectado. Pero no siempre transformamos esta interdependencia en solidaridad. Hay un largo camino entre la interdependencia y la solidaridad. Los egoísmos individuales, nacionales y de los grupos de poder y las rigideces ideológicas alimentan, al contrario, estructuras de pecado. La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal. Pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Es mucho más. Se quiere crear una nueva mentalidad. Supone crear una nueva mentalidad. Una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad. De prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Eso significa solidaridad. No es solo cuestión de ayudar a los otros. Está bien hacerlo. Es más, se trata de justicia. La interdependencia para ser solidaria y fructífera necesita raíces fuertes en la humanidad y en la naturaleza creada por Dios. Necesita respeto por los rostros y la tierra. La Biblia desde el principio nos advierte. Pensemos en el pasaje de la torre de Babel que describe lo que sucede cuando tratamos de llegar al cielo. Nuestra meta, ignorando el vínculo con la humanidad, con la creación y con el Creador. Es un modo de decir. Esto sucede cada vez que uno quiere subir, subir y subir, sin tener en cuenta a los demás. Pensemos en la torre. Construimos torres y rascacielos, pero destruimos la comunidad. Unificamos edificios y lenguas, pero mortificamos la riqueza cultural. Queremos ser amos de la tierra, pero arruinamos la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Yo he contado en alguna otra audiencia de aquellos pescadores de San Benedetto del Tronto que vinieron este año. Y este año me dijeron, hemos sacado del mar 24 toneladas de descartes. Del cual la mitad era plástica. Ellos tienen la mística de pescar el pescado, sí, pero también de agarrar los descartes y sacarlos del mar. Esto es arruinar la tierra, no tener solidaridad con la tierra y por el equilibrio ecológico. Recuerdo una historia medieval que describe este síndrome de Babel, que es cuando no hay solidaridad. Este relato dice que durante la construcción de la torre, cuando un hombre caía y moría, nadie decía nada. Al máximo, pobrecito, se ha equivocado y se ha caído. Sin embargo, si caía un ladrillo, todos se lamentaban. Y si alguno era culpable, era condenado. ¿Por qué? Porque un ladrillo era caro. Para hacerlo, para cocinarlo. Se necesitaba tiempo y trabajo para fabricar ladrillos. Un ladrillo valía más que la vida humana. Cada uno de nosotros piense qué sucede hoy. Lamentablemente, también hoy puede suceder algo parecido. Cae la cuota del mercado financiero. Lo hemos visto en los diarios estos días. Y la noticia está en todas las agencias. Caen miles de personas por el hambre de la miseria. Y nadie habla de ello. Diametralmente opuesto a Babel es Pentecostés. Lo hemos sentido. Al inicio de la audiencia. El Espíritu Santo, descendiendo del alto como viento y fuego, inunda la comunidad cerrada en el cenáculo. Le infunde la fuerza de Dios. Dios la impulsa a salir y a anunciar a todos a Jesús Señor. El Espíritu crea la unidad en la diversidad. Crea la armonía. En el relato de la Torre de Babel no estaba la armonía. Estaba el ir adelante para ganar. El otro no es un mero instrumento, mera fuerza de trabajo. Pero aquí en Pentecostés, cada uno de nosotros es un instrumento, un instrumento comunitario que participa con todo su ser a la edificación de la comunidad. San Francisco de Asís lo sabía bien. Y animado por el Espíritu, daba a las personas, es más, a todas las criaturas, el nombre de hermano o hermana. También hermano Lupo. Hermano Lobo. Con Pentecostés, Dios se hace presente e inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y en la solidaridad, unidas en armonía. Este es el camino. La diversidad solidaria posee los anticuerpos para que la singularidad de cada uno, que es un don único e irrepetible, nos enferme de individualismo y de egoísmo. La diversidad solidaria posee también los anticuerpos para sanar estructuras y procesos sociales que han degenerado en sistemas de injusticia o de opresión. Por lo tanto, la solidaridad hoy es el camino para recorrer hacia un mundo post-pandemia, hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales y sociales. No hay otra. Miremos adelante por el camino de la solidaridad o las cosas serán peores. Quiero repetirlo. De una crisis no se sale iguales que antes. La pandemia es una crisis. De una crisis se sale o mejores o peores. Tenemos que elegir nosotros y la solidaridad es exactamente un camino para salir de la crisis mejores. No con cambios superficiales o con una pintada así y todo está bien. No, sino mejores. En el medio de crisis, una solidaridad cuidada por la fe nos permite traducir el amor de Dios en nuestra cultura globalizada. No construyendo torres o muros que dividen y después caen, sino teniendo comunidad y apoyando procesos de crecimiento verdaderamente humano y solidario. Y por esto ayuda la solidaridad. Hago una pregunta. Yo pienso que necesito de los demás. Cada uno se lo responda en su corazón. En el mes de crisis y tempestades, el Señor nos interpela y nos invita a despertar y activar esta solidaridad capaz de dar solidez, apoyo y un sentido a estas horas en las que todo parece naufragar. Que la creatividad del Espíritu Santo pueda animarnos a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de solidaridad universal. Gracias. Y acabamos de escuchar la catequesis del Papa centrada en el tema de la solidaridad y la virtud de la fe en este tiempo de pandemia. Santo Padre, los fieles de lengua francesa que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de fiel afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín, después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufres. Y ahora el resumen en francés de la catequesis apenas pronunciada por el Papa Francisco. El Padre Nuestro en francésis del Papa. Como ha afirmado el Papa en su catequesis, la pandemia ha puesto de relieve nuestra interdependencia, porque todos estamos vinculados los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Por eso, dijo Francisco, para salir mejores de esta crisis, lo importante es recorrer juntos el camino de la solidaridad hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales y sociales. Los ejercicios son corregidos y donde la personalidad de cada uno, que es un don único, no se transforma en individualismo egoísta. La solidaridad, guidada por la fe, nos permite traducir el amor de Dios en nuestras sociedades y en nuestras culturas, no en construyendo muros que dividen, sino en edificando una comunidad estable y realmente humana. Saludos de corazón a los peregrinos de lengua francesa. En estos tiempos difíciles que estamos atravesando, los animo a responder con fe a las llamadas que nos hace el Espíritu Santo, para que seamos solidarios con las personas que encontramos y que cuentan con nuestro apoyo fraterno. Que Dios los bendiga. Saludos de corazón a los peregrinos de lengua francesa. Y ahora el monitor traduce el saludo apenas pronunciado por el Santo Padre. A hacer provecho de solidaridad envers las personas que nos encontramos y que cuentan con nuestro apoyo fraternal. Que Dios los bendiga. Y ahora es el turno del monitor que en lengua inglesa hace también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. Y ahora es el sucesor de Peter. En el final de la audiencia, vamos a cantar juntos el Our Father en latín. El Holy Father nos da impartirá su apóstolos bendecimiento, que Él le extendió a todos los niños y jóvenes, los adultos y los adultos. La siguiente es la narración. Y el monitor retoma las palabras del Santo Padre Francisco que ha hablado de una auténtica solidaridad, que no consiste solo en ofrecer ayuda a los demás, es una cuestión de justicia, ha dicho, requiere un cambio radical de nuestro pensamiento que mire al bien de la comunidad, que defienda el derecho a la vida para todos y promueva un reparto justo de los bienes de la tierra. Saludos cordialmente a los fieles de lengua inglesa. Mis pensamientos van especialmente a los jóvenes que volverán a la escuela en las próximas semanas. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. Los pensamientos van especialmente a los jóvenes que volverán a la escuela en las próximas semanas. En todos ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesús. Dios los bendiga. A continuación el monitor de lengua alemana hace también el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. El Señor Jesús le presenta a la iglesia de Jesucristo de la iglesia de Jesucristo de la iglesia de Jesucristo de los santos. A la final de esta audiencia cantamos juntos el Padre en latino. El Evangelio de Jesucristo Daher können wir nur gemeinsam und solidarisch diese Krise überwinden. Solidarität ist mehr als die ein oder andere großzügige Geste. Es geht dabei um eine Mentalität, eine Gesinnung des Wir, für die jeder Mensch gleich wichtig und wertvoll ist. Solidarität bedeutet also auch Gerechtigkeit. Mit der Erzählung vom Turmbau zu Babel führt uns die Bibel vor Augen, was passiert, wenn wir hoch hinaus wollen, dabei aber die Verbindung mit den Mitmenschen, mit der Schöpfung und mit dem Schöpfer ignorieren. Im Gegensatz zu Babel steht das Pfingste Ereignis. Der Heilige Geist kommt wie Wind und Feuer von oben auf die Apostel herab. Er füllt sie mit der Kraft Gottes. Und retomando las palabras del Papa en su Catequesis, el Monitor relata que con la historia de la Torre de Babel, la Biblia nos muestra lo que sucede cuando queremos llegar a lugares altos, pero ignoramos la conexión con nuestros semejantes, con la creación y con el Creador. A diferencia de Babel, tenemos el evento de Pentecostés, como el viento y el fuego, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles desde arriba, llenándoles con el poder de Dios, e instando a la sociedad ansiosamente cerrada a salir y a proclamar a Jesús, el Señor, en todas partes. El Espíritu crea unidad en la diversidad, porque cada uno con su propia individualidad es importante para construir comunidad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua alemana. Estoy muy contento de que ahora de nuevo sea posible un encuentro personal cara a cara en las audiencias generales. Como seres sociales necesitamos tal inmediatez que hace bien al alma. Roguemos al Señor para que la crisis para toda la humanidad no sea motivo de división, sino de unidad y solidaridad. Seguimos con la catequesis ahora en nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española presentes en esta audiencia, así como los que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha evidenciado que todos, como miembros de una misma familia humana, estamos conectados en el bien o en el mal, porque tenemos un mismo origen, compartimos la misma casa común y un mismo destino en Cristo. Esta interdependencia nos enseña que sólo siendo solidarios podremos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación. La solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de mentalidad que nos lleve a pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos. Nuestra interdependencia para que sea solidaria y dé frutos debe fundarse en el respeto a nuestros semejantes y a la creación. Para no repetir el drama de la torre de Babel que generó sólo ruptura y destrucción a todo nivel, el Señor nos invita a radicarnos en el acontecimiento de Pentecostés. Es allí donde Dios se hace presente con la fuerza de su Espíritu Santo, que inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y la solidaridad y la impulsa a sanar las estructuras y los procesos sociales enfermos de injusticia y de opresión. La solidaridad es, por tanto, el único camino posible hacia un mundo post-pandemia y el remedio para curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo actual. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. He visto varias banderas españolas ahí. Bienvenidos. Y también latinoamericanos de esta parte, así que no se enojan. Pido al Señor que nos conceda la gracia de una solidaridad guiada por la fe para que el amor a Dios nos mueva a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de acogida a los hermanos más frágiles, especialmente a los descartados por nuestras sociedades globalizadas. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa... Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española y ha recordado que para no repetir el drama de la Torre de Babel que generó ruptura y destrucción, el Señor nos invita a radicarnos en el acontecimiento de Pentecostés, donde Dios se hace presente con la fuerza de su espíritu. Y ahora es el turno del monitor en lengua portuguesa. ...con pensamiento especial a las crianças, a los idosos y a cuantos sufren. Resumo de la catequese de esta mañana. La pandemia actual evidenció la nuestra mutua interdependencia, de modo que, para salirmos mejores de esta crisis, es preciso que lo hagamos juntos, movidos por la solidariedad. El principio de solidariedad es más que una mera disponibilidad a ayudar los otros. Tiene su fundamento en el hecho de que la familia humana tiene una origen común en Dios. Todos moramos en la casa común y todos tenemos un destino común en Cristo. En la Biblia, hay dos pasajes muy lucidativos a este respecto. ...a torre de Babel y la vinda del Espíritu Santo en el día de Pentecostes. En el primer caso, la busca por alcanzar el cielo, ignorando los lazos con los seres humanos, con la creación y con Dios, lleva a ruina y a división, generando desigualdades que enfraquecen el tecido social y deterioran el medio ambiente. Ya el Pentecostes, muestra que es la descida del Espíritu Santo que lleva la comunidad a abrir las puertas del cenáculo y salir, creando armonía. En realidad, es la solidariedad guiada por la fe que nos permite traducir el amor de Dios en nuestra cultura globalizada, Y el monitor, resumiendo las palabras del Papa en su catequesis, habla de la solidariedad guiada por la fe, que es la que nos permite traducir el amor de Dios en nuestra cultura globalizada, no construyendo torres o muros que dividen y caen, sino inspirándonos a una unidad en la diversidad y la solidaridad. También, dice, nos ofrece los anticuerpos de la diversidad en la solidaridad, evitando que la singularidad de cada uno se pervierta en un individualismo. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa, invitándoles a no cansarse nunca de invocar al Espíritu Santo, creador de la unidad en la Iglesia y entre los hombres, para que nos ayude siempre a buscar el diálogo con todas las personas de buena voluntad, para construir un mundo de paz y de solidaridad. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos sus seres queridos. Y ha sido el saludo del Papa a los fieles de lengua portuguesa. Que Dios los abençoe a vos y a vosotros queridos. Y ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles, y hará un resumen de su catequesis, centrada en el tema de la solidaridad en tiempo de pandemia. En fin de la ciudad de la iglesia, Y el monitor en lengua árabe resume la catequesis del Papa centrada en el tema de la solidaridad y la virtud de la fe en este tiempo de pandemia. Una pandemia que ha puesto de relieve nuestra interdependencia porque todos estamos vinculados los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Por eso, para salir mejores de esta crisis, Francisco ha invitado a recorrer juntos el camino de la solidaridad hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales y sociales. La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad, precisó el Papa. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad a la vida de todos, sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. No es solo cuestión de ayudar a los otros, se trata de justicia, dijo Francisco. Así que nos enseñaremos con la naturaleza del país. La lineridad del país de la vida, con la naturaleza de todos, la vida de los bienes, que nos comunicanos y la naturaleza de la vida. Y entonces, Saludos a los fieles de lengua árabe. En medio de crisis y tempestades, el Señor nos interpela y nos invita a despertar y activar esta solidaridad capaz de dar solidez, apoyo y sentido a estas horas en las que todo parece naufragar. Que la creatividad del Espíritu Santo nos anime a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, fecunda fraternidad y solidaridad universal. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Amén. 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 con la libertad de la libertad de la libertad. En la Compromise, en la Compromise, en la Compromise y en la Compromise. Solidarność kierowana wiarą pozwala nam przekładać miłość Boga na naszą zglobalizowaną kulturę, nie poprzez budowanie wież czy murów które dzielą a następnie upadają, ale poprzez budowanie wspólnot i wspieranie procesów prawdziwie ludzkiego i solidnego rozwoju. Saludo cordialmente a Polacy, queridos hermanos i hermanas, en los últimos días se ha celebrado en Polonia el 40 aniversario de los acuerdos que, a partir de la solitariedad de los oprimidos, dieron origen al sindicato Solidarność y a cambios políticos históricos en vuestro país y en Europa Central. Hoy hablamos de la solidariedad en el contexto de la pandemia y lo que dijo San Juan Pablo II es siempre actual. No hay solidariedad sin amor, es más, no hay felicidad, no hay futuro para el hombre y la nación sin amor, el amor que está al servicio, que se olvida de sí mismo y está dispuesto a donar generosamente. Queridos hermanos y hermanas, sean fieles a este amor. Los bendigo de corazón. Y nos vamos acercando al final de esta audiencia general. Dentro de poco escucharemos el saludo del Papa a los fieles de lengua italiana. En el caso de la pandemia, siempre actual es lo que decía el Sv. Juan Paweł II, no hay solidariedad sin amor. No hay una solidariedad sin amor. No hay una vida de la vida, no hay una vida de la vida, no hay una vida de la vida, no hay un mundo del mundo, no hay una vida de la vida, no hay una vida de la vida, y está listo a los fieles de la vida. Drodzy, bracia y siostry, bóndьте wierni tej miłości. Z serca Wam błogosławię. Así lo voy a ver ahora. Sin expresar la sincera fidelidad y filial, gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. Y ahora el Papa en imágenes está acompañado por un joven sacerdote que mantiene en la mano la bandera del Líbano. Queridos hermanos y hermanas, a un mes de la tragedia que ha golpeado a la ciudad de Beirut, mi pensamiento va aún al querido Líbano, a su población particularmente afectada. Este sacerdote que está aquí ha traído la bandera del Líbano a esta audiencia. San Juan Pablo II dijo 30 años atrás, en un momento crucial en la historia del país, también yo, en este día, de frente a los repetidos daños de cada uno de los habitantes de esta tierra, tomamos conciencia de este peligro que amenaza la existencia misma del mundo. El Líbano no puede ser abandonado a su soledad. El Líbano ha sido un país de esperanza, también en estos periodos más oscuros de su historia, los libaneses han conservado su fe en Dios y demostrado la capacidad de hacer de su tierra un lugar de tolerancia, de respeto, de convivencia, único en la región. Es profundamente verdadera la afirmación que el Líbano representa, algo de más de un Estado. El Líbano es un mensaje de libertad, un ejemplo de pluralismo, tanto para Oriente como para Occidente. Para el bien mismo del país y también del mundo, no podemos permitir que este patrimonio vaya dispersado. Aliento a todos los libaneses a continuar a esperar y a reencontrar las fuerzas y las energías necesarias para repartir. Pido a los políticos, a los líderes religiosos, de comprometerse con honestidad y transparencia en la obra de reconstrucción y a mirar al bien común y al futuro de la nación. Renuevo también la invitación a la comunidad internacional a sostener el país para ayudarlo a salir de la grave crisis sin estar involucrado en las tensiones regionales, de modo particular. Me dirijo a los habitantes de Beirut, duramente afectados por la explosión. Retomen coraje, hermanos. La fe y la oración sean su fuerza. No abandonen sus casas y su herencia. No hagan caer el sueño de aquellos que han creído en un país bello y próspero. Queridos pastores, obispos, sacerdotes, consagrados y consagradas, laicos, continúen a acompañar a sus fieles. Y a ustedes, obispos y sacerdotes, les pido celo apostólico. Les pido pobreza, nada de lujo, pobreza con su pueblo que está sufriendo. Den ustedes el ejemplo de pobreza y de humildad. Ayuden a sus fieles y a su pueblo a levantarse y a ser protagonistas de un nuevo renacimiento. Sean todos agentes de concordia, de renovación en el nombre del interés común y una verdadera cultura del encuentro, para vivir juntos en la paz, de fraternidad. Esa palabra tan querida a Francisco, hermandad. Que esta concordia sea una renovación de intereses comunes. Sobre este fundamento, se podrá asegurar la continuidad de la presencia cristiana y vuestra inestimable contribución al país. En un espíritu de hermandad, con todas las tradiciones religiosas que hay en el Líbano, es para esta región que deseo invitar a todos a vivir una jornada universal de oración por el Líbano, el 4 de septiembre. Tengo la intención de enviar un representante mío allí al Líbano para acompañar a la población. En este día irá el secretario de Estado en mi nombre. Y él irá para exprimir mi cercanía y solidaridad. Ofrecemos nuestra oración por todo el Líbano, por Beirut. Estamos cercanos también con el compromiso concreto de la caridad, como en otras ocasiones similares. Invito también a otras hermanas y hermanas de otras confesiones a que se asocien a esta iniciativa en las modalidades que considerarán oportunas, pero todos juntos. Y ahora les pido que confíen a María, Nuestra Señora de Jariza, nuestras angustias y nuestras esperanzas, que ella sea la que sostenga a quienes lloran a sus seres queridos, infunda coraje a todos los que han perdido sus casas y con ellas parte de su vida. E interceda ante el Señor Jesús para que la tierra de los cedros vuelva a gozar en todas las regiones del Medio Oriente. Y ahora invito a todos en lo posible a ponernos de pie y en silencio y rezar en silencio por el Líbano. ¡Gracias! 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 le agradezco santidad por su sostén por el sostén de la Iglesia Universal para decir no podemos continuar a vivir así en Líbano. ahora más de 300.000 cristianos han presentado el documento para la emigración necesitamos de su oración, su sostén y de su amor fraternal y lo esperamos para bendecir nuestra amada tierra gracias Santidad Saludo cordialmente a ustedes peregrinos aquí presentes y a los que siguen a través de los medios de comunicación los animo a invocar al Espíritu Santo a menudo en sus días su fuerza buena y creativa nos permite salir de nosotros mismos y ser signo de consuelo y esperanza para los demás dirijo un pensamiento especial a los ancianos a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados el Señor conoce mejor que nosotros mismos las expectativas y necesidades que llevamos en nuestros corazones confiémonos a su providencia con totalidad gracias por ver el video y también nos gusta y desgraciadamente todo lo que noscan en los años Gracias. Enos in doca, sin tentaciónes, set liberanos a malos. Dominus Obiscus, et Tum Spiritu Tu, sitnomen Domini Benedictum, ex hocnum gadusque in séculum, editorium noctum in nomine Dome, frithet sincerum et Teum. Bendicad Vos Omnipotenteus, Pata, Filius, Espíritu Santo. Amén. Y la bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha sido impartida por el Papa Francisco. El Papa ha dedicado un lungo discurso a la tragedia del Líbano, duramente golpeado hace un mes por una fuerte explosión que ha causado decenas de víctimas y de heridos. Además, Francisco ha convocado a una jornada de oración y ayuno por el Líbano el próximo 4 de septiembre. La solidaridad, dijo el Santo Padre en su catequesis, es el único camino hacia un mundo post-pandemia y el remedio para curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo actual. Y con estas palabras del Papa yo me despido para todos un saludo cordial de quien les habla, María Cecilia Mutual en nombre de los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana Vatican News y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus alabado sea Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.